Primera edición Premios Impulsa al autoempleo. ¿Qué es el proyecto Impulsa? Desde Impulsa, de Cruz Roja, intervenimos con personas que cuentan con importantes barreras y dificultades en su camino al autoempleo, actuando para reducir las brechas de género, promoviendo sus competencias emprendedoras, facilitando el acceso a la financiación y ofreciendo un asesoramiento personalizado. Resultados. Desde su lanzamiento en 2008, hemos dado respuesta a más de 16.000 personas interesadas en el emprendimiento, apoyando la creación y consolidación de 1.700 empresas. Y ahora damos un paso más. Los Premios Impulsa al autoempleo apoyan y reconocen las iniciativas de autoempleo y consolidación de negocios, promoviendo la igualdad de oportunidades en el emprendimiento en el contexto actual de pandemia. En 2020 se han presentado 108 candidaturas, el 68% de ellas lideradas por mujeres autónomas y emprendedoras, de las que han quedado finalistas 23, valoradas por un jurado de expertos de 8 personas. Se contemplan cuatro categorías generales de proyectos apoyados por Cruz Roja. Categoría Creación. Iniciativas lanzadas en 2019 que continúan en activo. Categoría Consolidación. Para proyectos con una trayectoria de más de tres años. Categoría Emprendedoras. Para apoyar y reconocer iniciativas de autoempleo femenino. Categoría Iniciativa Autoempleo. Para iniciativas puestas en marcha durante la pandemia y que continúen en activo. Y una categoría especial para proyectos creados durante la pandemia sin vinculación a Cruz Roja. ¿Quieres saber quiénes son los ganadores? Estás a punto de averiguarlo. Primera edición Premios Impulsa. ¡Gracias! ¡Gracias!